¡Muy buenas chavales! Se queda bien hoy y estamos en Rainbow Six Age Madre mía la peluca que llevo, llevo todo el día con los cascos puestos Pero bueno, sí, como estáis leyendo el título, estamos jugando al nuevo juego de... Bueno, el nuevo juego, creo que es el primer juego que hace Bikini Body y compañía, ¿vale? Ya que bueno, mostraron un estudio tal y cual Y bueno, de ese estudio ha salido este juego, ¿vale? Es un survival y os explico, Bikini me contactó hace unos días, ¿vale? Ya sabéis que nos seguimos y tal, nos vemos bastante bien y eso Y me comentó que si quería jugar al nuevo juego, Last Farwell ¿Vale? Last Farwell es un survival un tanto extraño Tengo que deciros que sale hoy día 15 y durante unas semanas estará a 10 dólares Luego ya me imagino que será un pelín más caro, no lo sé Estará disponible en Steam para aquellos que quieran comprarlo Aunque tengo que decir una cosa, es un Early Access Es decir, es un juego que no está terminado De hecho le falta mucho todavía que mejorar, que corregir, que poner, ¿vale? Esto lo quiero quedar muy claro, ¿vale? No es un juego terminado, esto es una base para que el juego siga creciendo, ¿vale? Normalmente los devs, los desarrolladores en este caso Lo que hacen es sacar un juego muy, muy verde Lo sacan al mercado para que la gente pueda comprarlo Y con esos beneficios ir mejorando el juego poco a poco ¿A qué me refiero con esto? El juego tiene muchos bugs, de momento no le he visto demasiada utilidad O no le encuentro un objetivo mayor que no sea matar y sobrevivir un par de noches Pero luego de momento no he visto mucho más Tengo que decir que, a ver, el juego es nuevo prácticamente Sale como he dicho hoy Me voy a dejar de echarla, espero que os guste mucho La verdad es que nos reímos bastante, sinceramente Lo jugamos tanto con Cris como con Pablo Ya que, bueno, en este caso me dijo Bikini de darme unas keys Y, pues bueno, se las di a ellos Y, por supuesto, si veo que el vídeo es muy apoyado y tal También me lo comentó Bikini, ¿vale? En plan de, oye, si veo que en vuestra comunidad, es decir, la comunidad española es muy apoyado y tal Podríamos poner todos los textos y todas las cositas traducidas al español Ya que, casualmente, pues bueno, como es un indie, ¿vale? Es un juego bastante pequeño Hecho por muy poquitas personas Pues de momento solo está en inglés Pero aún así tampoco es tan difícil Ya que tampoco hay demasiado texto para leer Bueno, es bastante básico, entre comillas Mi gente, no me enrollo mucho más Desde aquí, dar las gracias a Bikini por darme, pues eso Las keys o las keys para poder probar este juego Y nada, espero que os disfrutéis muchísimo Tendréis abajo, si es que puedo, el link de Steam ¡Un placer! Y hasta ahora Dale y es ready, que se te ponga la tostada verde ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Voy a poner algo así Tostadora verde, ¿no? Ah, bueno, espérate, que todavía no está aquí, ¿sabes, no? Sí, dale, dale, sí, ya está yo también ¿Qué hace MP, 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 Slot, aquí? ¿Cómo? Que hay uno más en la sala, ¿no? ¿Cómo se llama? También lo puedo creer MP, MP, Slot ¿No? ¿Quién es? No, no te creo No te creo Y que no haya grabado esto ¿Qué pasa? Yo sí, tranquila, madre, me vaya Ah, ¿eres tú? No, es que bro, estaba haciendo una cosa No sabía que... Que eso es espacio disponible ¿Quién es MP, Slot? ¿Quién es MP, Slot? ¿Qué hace aquí ese tío? Es amigo tuyo, Caramelo ¡Uy! ¡Hostias, qué susto! Puto volumen hasta arriba ¡Ay, ay, zombies! Ah, no, que sois vosotros, coño Es left, mouse, button to attack Ah, vale, que sí, que esto sí Lo básico ¡Uy, qué bonito! Esto me gusta Le puedes dar la F y tienes un montón de... ¡Uy! A ver Ah, los slots, los espacios Vale No, no, que te veo, no El amigo de Pablo Vale Pon arriba Ah, te puedes hacer un control, ¿vale? Tú estás deshidratado, bebe de un colector de agua Encontra agua, tu combate Mira, aquí se puede craftear cosas, parece ser Sí, pone casting Aquí Sí, sí Ah, vale, era Para cuando tengamos cosas podemos craftear aquí, ¿vale? El Warbench, ¿qué tiempo? Tú cuando vas al arrastro con el Warbench Vale, pero no he abrido la puerta, ¿eh? Vale, esperte, además por la para aquí, vente, vente Ah, vale Cierra ahí para tal Ah, mira, si le vamos dando a esto Water, water aquí, tú Water, todos en camino hacia el water Ah, sí, podéis beber aquí Ah, solo queda una ración Uy, pues no me había bebido, pedazo de... ¿Me he bebido dos? ¿En serio? Sí Mira, arriba a la izquierda tenéis el tema de... Ah, vale, pues sí Hemos cogido uno cada uno Vale Eh, a ver si hay comida Porque... Mira, mira, aquí en este... No la hemos pedido, ¿no? ¿Qué? ¡Eh! Mira, zombie, zombie, detrás, detrás ¡Ay, verdad! ¡Melo, melo! ¡Melo, melo! ¡Melo, mata, no, mata, no! Tía, vaya, que ha telepecado, ¿quién era este? Buah, me ha dejado... Ah, Pablo Me ha dejado... Ah, es culpa mía, ¿por qué ha dejado la puerta abierta? Ay, grande que esa... Ay, a tope ¿Cómo se regenera esto ahora, tú? Mira, se quema Desaparecen Vente, 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 vente A ver si encontramos... Mira, aquí Oh, sí, sí, aquí, aquí Bikini Hay que poner eso para que puedas coger cositas, ¿eh? No pega como microlaces, tío Sí, fluido... Fluido no va, así ¿Por qué estás en el suelo, mi, tío? Que te veo que... Estás flotando en el suelo como pies abajo, tío ¡Puta, coda! Yo veo bien ¡Ay, ay, ay! Ya, ya ¡Salta, salta! ¡Pero aquí no hay suelo! ¡Aquí no hay suelo, Pablo! ¿Qué dices? No van a haber suelo ¡Sube, sube, sube! ¡Ahí va, ya está! ¡Ya hemos calado! ¡Oh, oh! ¡Estoy saltando! ¡Estoy saltando, sí! ¡Ya, ya hay suelo! ¡Ya, ya hay suelo! ¡Ya hay suelo! ¡Sí, sí! Están como un Zinoba, ¿eh? ¿Vosotros escucháis un oso? Sí, no, esos son los zambis Ah Sí, 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 sí Estoy muerto ahora Sí, 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 sí Se han tenido los zambis Hostias Sí, sí, sí Están aquí en las puertas ya Intentando entrar Buah Ah, pero que aquí hay varias puertas ¿O qué? ¡Ah, aquí! ¡Hay que aguantar aquí, ¿no? Vale, dale, dale Claro, pero habrá que salir a buscar comida Sí, claro, claro Sí, porque si no vamos a morirnos Vale, pues venga Adelante Al toro, ¿no? Sí, por aquí, por aquí Sí Vamos a intentar no pegarnos en las calvas, ¿vale? Sí, sí Y que le llaves podés haber puesto menos niebla, ¿eh? Madre mía Que sí, ya sé que no querés hacer el cielo Pero, joven, macho Vamos para la izquierda, si queréis A ver qué es lo que hay por aquí Vas como un toro ahora mismo Toma Sí, sí, sí El problema de este juego es Madre mía, parece muy tontito A ver, la verdad es que sí Parecemos imbéciles corriendo Sí, sí Toma, vamos por culo que estás Toma Ah, eso sí Oh Oh, está aquí en la casa Bonito ¿Has visto? Y hay como un animo ¡Hostias! Aquí en la escalera Madre mía, manos largas Dale, dale Toma Toma No te quiero dar a ti, bro Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Uy, madre, me casi enchufo en la cara Pensaba que el otro Eh, más gente Más gente, creo Arriba, ¿eh? ¿Qué saldo tú? Ah, me ha quitado poco, me ha quitado 13 Sí, hay un Ah, no Entonces Aquí y aquí Ve que, vale Vale, vale Mátalo Tenemos estamina Toma, weao Vale, hay cocina aquí Abrir los Vale, sí Tenéis que abrir los estes, ¿vale? Los armarios Ay, mira Vale, voy Ah, frigorífico Glutters instantáneos Me los llevo Eso Eso Vale, comida Tengo comida Tengo comida Vale Qué guapo Tengo comida Tío, me recuerda mucho Ah, atrás Algún survival, sí Tengo vendas Tengo vendas Ok ¿A qué más podemos abrir? Hostia ¿Esto qué es? ¿Se puede? ¿Cómo se coge? Ah, el clic derecho Vale, sí Y luego el inventario ¿Cómo es? El inventario A la E A la E Vale ¡Eh, detrás un Por cero! ¡Toma! ¡Qué oso! Joder, macho Cabrón ¿Cómo que estoy quedado? Me he quitado Bueno, si te has puesto adelante Bueno, a ver, tampoco Tampoco Ay, si te has puesto Joder ¿Cómo se come? Tengo una mochila Pad, pad Es un mochila, ¿no? Sí Equip Equip To carry More Easy light ¿Eso qué significa? Pues que a tope con la vida, Pablo O sea, yo con Easy Glam iría Hasta Harvard Se hace falta ¡Hostias! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué pasa con los putos sonidos, tío? Vale, vale Vale, voy a ver la... Toma Eh, no sé cómo comer las cosas Oh, vale Ya tengo mochila Nudes instantáneos Igual que hay una... ¿A qué hay que prepararlo? Me lo creo No, me la tengo que poner Ah, que tenemos esta mini y todo Ahora sí dice yo que pega una puta mierda, ¿sabes? Que pega un porrazo y... Ay, va que lo he tirado No, hombre, no Tengo una mochila, pero no sé cómo ponérmela ¡Ah, vale! ¡Ay, va a haberlo caído aquí! ¡Vete, vete, vete! ¡Madre mía! Me he puesto la mochila ya A ver ¿Pero y esto? ¿Por qué estás aquí tan moveado? Sí, Pablo, sí Tienes la mochila Obvio ¿Sí o no? No 50 segundos para el día 2 pone o qué? Sí Buah, pues he estado muertos ¡Bua! Hola, buenas tardes Vale, aguantamos chiqui No, es que... A ver, ¿nos moriremos? ¿Sí, nos quedamos aquí? Ah, está bloqueada, tío Está bloqueada Todo el rato estoy diciendo obvio Tú, pesadilla Obvio Obvio que sí Un malanzúa, tío Pero no sé hacerlo ¡Ah! A ver, espérate Si lo puedo usar yo, espérate Yo tengo comida y todo eso Ah, igual tienes que ponerte las cosas en las manos Para que tú puedas comer Como en Rust Sí, claro Creo que puede ser Claro, sí ¡Ah! ¡Puedo ganzuar! ¡Eh! ¡Madre mía! Pero espérate No quiero hacer esto Eh, está sonando algo, gente Vale Eh... Es que me acaba de ir la... La comida que tenía en la mochila Y no sé por qué ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Hala! ¡He muerto! Vale ¿Cómo que hemos muerto? Hay que estar en el refugio siempre Hay que estar en el refugio siempre, ¿vale? ¿Por qué? Típico, tenemos un tiempo Tenemos un tiempo para lutear Y luego hay que volver al refugio ¿Sabes? ¿Por qué? Creo que será así Ah, vamos Pues si no te creas el juego Es cierto Fuck Me acaba de creas No, supongo Yo que sé Ah, ¿te ha creas hecho? Sí, tío Hemos fallado Y como castigo Te creas el juego Eso Para que no seas inútil Caramelo Que lo sepas A tope Ahora sí que sí, ¿eh? Esta es la nuestra A la octava a la definitiva, ¿vale? Ahora sí, va va Mira, bebemos aguita Y me ha aparecido en el solo, por favor Vale, me ha aparecido en el solo No, no hay solo No, pues Vale, pero estoy con caramelo Vale, sí, sí Ahora sí, solo Salta mucho Vale, cogemos agua Water collector Yo ya he cogido Yo ya me voy para lutear, gente Tenemos siete minutos Vale, siete minutos Vale, pues voy a por agua Perfecto Yo creo que el agua realmente No la tienes en el inventario Solamente la Sí, la bebida ya está No, la pilla ya está, Karo Sí, lo que tienes que lutear es comida ¡Hostias! No hay que ser No hay que ser Cuando volvamos Nos encontremos todo lleno de ¡Ah! Una mochila Estás guapa, tú A ver Tengo una mochila Ahí va, pero ¿dónde estáis? Que os he perdido, tío Yo he tirado para adelante Tengo vendas y todo, tú Voy a ir muy bien En las casas y los de a Sí, sí ¿Cómo se hace el inventario? ¡Uff! Energy drink Ok, nice En verdad, estoy un poco cagado No me engañaron, ¿eh? ¡Ah, coño! Mira, está aquí Pablo ¡Hola! Vale, perfecto Vale, ¿qué tienes tú? Una mochila, vendajes Y night No sé qué pollas y vinagre Vale, pues luteamos Bueno, si tenemos 5 minutos Ahí te puedo seguramente Vale, aquí hay nada Vale, vamos Mucha comida, Melo Melo Vendas aquí también Vale ¡Hostia! Mira, lockpick Vente, vente, vente Un palo Un palo Hay alguien por aquí, ¿eh? Un palo Lo he dicho Intenta no pegarnos, ¿vale? Que el monstruo este quita poca vida Sí, sí Comprácalo Pues se la puedo abrir yo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Esto qué es? Heart Creo que es un tarro de... Pills No sé qué meta es pills Ahí, ahí Métete aceroide Vas a parecer un mamut Vale, vale Son pastillas, son pastillas Tengo yo aquí más Xanax ¿Qué coño es Xanax? Mira Ah, mira El tema de comer se va... Un segundo Voy a abrir esto Cubre mientras, ¿vale, Pablo? No, estoy luteando Perdóname Vale, voy A ver Ah, eso es para taponar puertas, Melo No, no, no No, no, estoy... Eh, gente aquí, gente aquí, Melo Quítate, quítate, quítate Ah, estaba abriendo la puerta Espérate Toma Vale, esto es para... Mira, espérate Voy a alcanzar la puerta Más o menos Se come Yo me he perdido totalmente Vale Me he tomado Mal averiguidad Como se la toma Vale, acabo de romperlo Eh... Ah, tengo más Parece que sí Venga, prigado Ah, claro Es una... No me llena... What? Espérate que muero Espérate que muero Ah, una venda Ahí va A ver Vaya, me cargaba el otro No, 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 no Hay que seguir luteando Tú Sí, sí, tú dale Ahí sí puedo ganar esto Vale, yo te estaba esperando Vale, vale Vale Ah, vale Con los refigerios Oh, la he abierto Soy una máquina Vale, tengo una taza Oh Vale, voy drogada Kirsia, no me digas esas cosas, hombre Estamos aquí Ah, perdón Con los refigerios No digas esas cosas, Kirsia Que estamos grabando, hombre No, es que me he tomado un bote de Zanax Que es Zanax Y se ve que voy hasta el cul Ah, está a tope la Kirsia Tú, a todo Para filtrar Me mata, me mata Oh ¿Dónde estoy? Hostia, he subido la planta arriba Pablo Ay, he atravesado What the fuck Atreveso cosas, tío Qué bueno, ¿no? Vale Tú, tres minutos Seguro a volver a la base Sí, vamos volviendo Sí, sí Vale, vale ¿Volvemos ya? Yo lucharía un poquito más Realmente yo Yo iría allí por si acaso Que no sé qué pasa cuando llegamos al día cero, tío Yo es que no sé ni dónde estoy No voy a cañar Ahí tengo otro palo Coge un palo luego para vosotros Ah, vale, mira Te pone allí la base Vale, yo estoy aquí al lado Vale, voy Tengo un palo, pringao ¿Dónde te pone la base? Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, perfecto Vamos Ah, esto es para cafetear Ah, pero si no estamos lejos tú Pues vamos a seguir looteando Tenemos dos minutos A ver A ver, tengo la mochila equipada ¿Cómo es la mochila? No No sé, bro Mira, póntela Póntela en el 1, 2, 3, 4 Y dale a click Click izquierdo Pero no sé si te la pones realmente Sí, vale A ver, te la estás poniendo Vale, yo no la veo No la tengo en la mano otra vez Bueno, la tengo en la mano entre comillas Porque está invisible ahora Está bugueado, ¿no? Claro, a mí me ha pasado eso antes, bro A ver Ah, vale, pero sí la tengo Sí, sí Me ha aumentado el espacio, ¿eh? Sí, sí, sí La tiempo está, ¿no? Vale, perfecto Vale ¿Meteros para la base? Y... A ver, yo tengo pastillas y todo, ¿eh? Yo también Yo tengo un potente de pastillas Dos libros ¿Qué significa? Bolt and Niles ¿Eso qué es? Lo tengo yo también, creo Eso pilla un par, sí Sí, yo también pilla un par Vale, aquí tenemos la mesa de carácter A ver si se puede hacer algo A ver, con un palo ¿Tú ves el palo que metió? No, no faltan cosas, chaval Eso es una cosa que le falta ¿No echáis nada de menos? ¿El qué? En plan, en vuestro inventario, ¿eh? No sé, ¿por qué? No, ¿por? Porque os he robado medio inventario cada uno Y no os habéis dado cuenta Ah, que se puede robar inventario Vale Mira, dejo en este baúl todo, ¿vale? Es que me he dado cuenta Porque cuando me he puesto en vuestra espalda Pone robar Oh, pues esto ¿Cómo? Lo he robado batería Lo he robado de todo Oh, pues esto es muy bueno, ¿eh? Eso me gusta, tío A ver Ah, pues sí Vale, de Karen Voy a meter todo aquí en el cofre Pero que sepáis que se pueden robar unos a otros, ¿vale? Eso mola mucho, tío Mira, tengo linternas, ¿vale? Ah, pero esto es lo mío ¿Tenéis los tres palos? Sí, esto es todo lo que he cogido, ¿vale? Mira, tío, linternas, qué grande Ahí está Vale, perfecto He piqué a linternas Pero no sé si funciona Vale Porque ponen que están vacías Entonces Mira, yo Claro, que tienen baterías, yo creo, ¿no? Ahí pongo eso Es que pone Bueno, Kirsa, traduce lo que pone ahí Ah, bueno, igual el tío te lo pone Yo no tengo comida, necesitaría comer Vale, pues cerra la puerta Ah, no se puede cerrar la puerta Seguro que es aquí Así que metes a culo Town Hall es esto O sea, el ayuntamiento es esto Vale, eh Es donde apareces ¿Había más ganzúas? Sí, teníamos ganzúas, sí Pero ahí se puede abrir Bueno Me la voy a jugar, ¿eh? Se ha girado, tío Vale, eh 25 segundos, por si acaso Voy a ganzuar esto a ver si puedo mientras Porque El juego va a la Tío, como me he vento en esta casa No se puede Sí, va a extraña, sí A ver ¿Habéis ganzuado alguna vez? Cancelado No, ganzuado La han intentado Ah, no, no, no Por cierto, ¿había vendas en el baúl? ¿Hemos dejado? Que me tengo que Tengo que enchufarme alguna A ver si no morimos, por favor Que está guapo Me está gustando Cuatro segundos Espérate, que me pongo nervioso No morimos Que no moramos, por favor Bien Vamos Bonito, sí ¿Por qué pone 27 segundos? ¿What? Ah, a la noche, creo, ¿no? Mira, ganzuado a este sitio, gente Vale, ya, ya, ya ¿Estás entera de cómo es lo de ganzuar? Sí Sí, a ver Eh, eh Un zombie, un zombie en la casa Hostia Pues espérate Que si a puño nos quitamos 30 Me voy a tener un palo No puedo salir, no puedo salir Ahí va Madre mía, como va para arriba tú Cuidado, va para arriba No ha salido lo de la ganzúa, tío Que ha muerto Toma Está agresivo, eh Pégale, Pablo Toma Dale, dale, dale Que suban, que nos matamos Hostia, viene mucha gente, eh Toma Venga Toma Ah, bonito, eh Perfecto, vale Nice ¿Has muerto, Kirta? Ah, mira Sí, porque no me dejaba salir del modo ganzúa, tío Y no he podido contraatacar Eh Ahí Debo salir de la esta para que no Ah ¿Sobrevivias o algo ahora? ¿Haces algo ahora? No, te estoy espectando Ah ¿En serio? Tipo, porque ahí la vas a ir más Vamos por aquí, por derecha ¿Qué quieres? Toma Guantazo Toma Esto lo has luz de la tuya Caes de una, eh Este sí Toma Tío, la niebla, tío, no sé No me he terminado de maglar Pero es que la niebla está hecho Para que no se vean tanto los gráficos No, no, no No sé qué hace, Kirsa No sé de dónde ir para ayudarte y tal Vaya Ya, no, no Yo creo que no se puede ¿No? No Es que no tiene pinta Es que a mí no me deja hacer nada O sea Pone espectando caramelo Y dale a la R para salir Y ya está O sea que no tiene pinta de que me podáis salvar de ninguna manera Ni a mí a cuerpo mío Ni nada, ¿sabes? Sí, sí que ve el cuerpo tuyo, eh Sí Sí Si me dejas hacer algo contigo Ay, mira, tío Muere Muere Ah, no Me matará porque Bueno, no me deja matarlo La estamina Tienes la estamina por el suelo Amorito también Sí, bro No me deja matarlo A ver Sube, perro Te veo aquí, pero Abro Joder Bajo Voy a ver si puedo Nada, tengo Dios Tengo a cinco zombies aquí y tú Voy, voy, voy Van a entrar todos a la base, eh Dime que está la puerta abierta Vale, me persiguen todos, eh Ayúdame, ayúdame No, no me ha matado Me ha pegado la hostia, ¿no? Mira, mira Tanto obsesiona contigo, tú, mira, mira Ay, ay, apagadlo Ay, cómo está Mete con tantos, tío En vez de matarlo poco a poco No, no, sí Ha venido uno Y lo han venido dos Pues yo me he cargado a todas ahí Como se foda esto Mira, tiene este ¿Qué te voy a decir? Me ha pegado tú, ¿no? Sí, un tola frente, de hecho Me ha pegado a la cabeza que tenía Toma Vaya No, 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 no